Mi cuenta bancaria está embargada y no sé qué hacer. ¿Requieres un defensor gratuito en materia fiscal? Tú que pagas impuestos tienes derechos como contribuyente y cuentas con un organismo autónomo que te protege. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente recibimos tus quejas. Te asesoramos y defendemos gratuitamente. Prodecon me está defendiendo y orientando. Ya aclaré las dudas y me liberaron mi cuenta bancaria. Prodecon, por ti estamos aquí. Prodecon protege, defiende y observa. Prodecon, por ti estamos aquí.